Vamos al caso de Roxana, esta joven que fue condenada a seis años de cárcel por reacción extrema, dijo la juez que llevó su caso al matar a su violador. La Fiscalía de Justicia del Estado de México dijo que se desistiría de esta acusación, que ya había sido absuelta, que ya había quedado todo finalizado en su caso, pero faltan, faltan todavía detalles, puntos para que Roxana quede totalmente en libertad. Es Roxana Ruiz de 23 años y originaria de Oaxaca. Mañana se llevará a cabo la audiencia que dictará sentencia absolutoria a su favor. Esto luego de que el sábado pasado la Fiscalía del Estado de México informó que desistió a ejercer acción penal en contra de esta joven. Un día antes ella encabezó una movilización en la Ciudad de México sobre paseo de la reforma para exigir justicia por su caso. Se me reconoció como víctima, siempre me culparon, siempre me tacharon de asesina, cosa que no soy, yo no voy por la calle matando gente. Roxana había sido condenada a seis años y dos meses de prisión y al pago de 285 mil pesos por el delito de homicidio simple. Esto por exceso de legítima defensa contra su agresor sexual. De acuerdo con lo narrado por la propia Roxana, el ataque ocurrió en mayo de 2021 en Esahualcóyotl, cuando conoció a Sinaí, su agresor, en un local donde vendían bebidas alcohólicas. En un video difundido en redes sociales se observa a ambos irse en bicicleta a casa de Roxana, donde de acuerdo con lo narrado por ella, este joven le pidió quedarse a dormir en su casa, ya que vivía muy lejos. Luego, esa misma noche, este sujeto la agredió. Roxana describió que ambos forcejearon y que durante la lucha el sujeto se golpeó la cabeza y murió. Él ya trató de sacar el cuerpo de su casa cuando los policías la detuvieron y por ello pasó nueve meses en prisión preventiva hasta que obtuvo la libertad provisional. Indicó que las autoridades nunca atendieron el caso con perspectiva de género.